Esta vez Ya no soporto La terrible soledad Ya no te pongo Condición Harás conmigo Lo que quieras Diego Mar Llévame De ser posible Hasta la misma eternidad Donde perdure Nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo Del dolor Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso No con un beso Nada más Quiero ser tuyo Sea por bien O sea por mal No con un beso No con un beso Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Si te voy a ir a amar Sea por bien o sea por mal Yo siempre seré tuyo Sea por bien o sea por mal Tengo mi alma Tengo mi alma Corazón y vida Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Mamita buena, mamita buena Sea por bien o sea por mal Yo siempre te querré Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal